Bien amigos televidentes, voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, él es el doctor, bueno, él es el presidente de la Confederación de Trabajadores del Perú, Bedigno Chirino Sotelo, se encuentra en nuestra ciudad y brevemente vamos a conversar respecto a las labores que vienen cumpliendo, me imagino que ya son gremiales, sindicales sobre todo, ¿verdad? Son gremiales y políticas, nosotros hemos estado el día de ayer en Virú, viendo la problemática de los trabajadores agroindustriales de la empresa Virú del grupo Nicolini, donde han sido despedidos 26 trabajadores por haber formado el sindicato y por estar reclamando la posibilidad de ser negociación colectiva. Hemos estado también con los trabajadores de construcción civil, obviamente para que puedan tener una bolsa de trabajo dentro de los distintos municipios y el gobierno regional. Aquí el día de mañana vamos a estar en el puerto de Chicama con los trabajadores pescadores industriales, con los jubilados y con los trabajadores de ceses colectivos y el día de hoy hemos estado haciendo una romería a la tumba de ahí a la torre porque nosotros tenemos un respeto a las ideas, a la memoria y a la trayectoria de lucha de este insigne peruano liberteño. Efectivamente y justamente ahí viene la parte política que usted me dice, ¿no? Tan política que usted incluso hasta quiere postular a la Secretaría General del Partido de la Prista. Bueno, es así. Nosotros hemos tenido una asamblea macro-regional que se ha realizado en el mes de agosto en Arequipa, donde han estado los trabajadores de Puno, además de Arequipa, Moquegua, Cusco y Apurima. Y ahí hemos determinado que vamos a participar en el vigésimo cuarto congreso del Partido del Pueblo con algunas alternativas que son cinco y estamos preparando, obviamente, esta participación. Acabo de tener un encuentro con autoridades políticas como también de militantes en el Partido del Pueblo. Hemos explicado el tema y estamos bien, estamos bien. No diría, bueno, tal vez su candidatura, pero el partido va de mal en peor. Bueno... El partido, sinceramente, el partido de la Prista va de mal en peor. No encuentra rumbo, no encuentra rota, no encuentra horizonte. Bueno, hacia abajo tal vez, ¿no? Pero que no... Yo quiero precisar que esa es una apreciación que la respeto. No podría ser de otra forma. Sin embargo, nosotros tenemos algo muy claro que estamos transmitiéndolo por medios de comunicación masiva. Sea esta, por ejemplo, y podemos precisar que nosotros no tenemos un problema ideológico. Tanto es así que nuestro primer punto para conducir el Partido del Pueblo es reafirmar la línea ideológica de izquierda de Haya de la Torre. El segundo punto es que la dirección del partido tiene que dedicarse a la lucha en defensa de los trabajadores del campo y la ciudad. El tercer tema es defender los derechos humanos y fundamentales del pueblo. El cuarto tema que tenemos es la defensa también de la ecología, el medio ambiente y la demarcación territorial. Y el quinto tema es qué tipo de partido queremos. Los trabajadores de la Confederación de Trabajadores del Perú creemos que la conducción del colectivo de Haya de la Torre debe ser relanzarse como una organización de cuadros. Nosotros queremos cuadros. Efectivamente, sin embargo, señor Chirinos, usted me está dando cinco alineamientos, cinco temas, pero en ninguno consideran la lucha contra la corrupción, de lo cual se le está culpando al partido de aprista, no de hoy, de muchos años, de muchos años y en todos los niveles, desde el más alto hasta el más bajo. Hoy día, por coincidencia, está conmigo y se descubre que la Secretaria Regional de Disciplina del APRA, en lo que fue la otrora Bastión Apriste en la Libertad, cayó por cobrar una coima. Oiga, qué bien que usted me pregunte eso. Lo esperaba, porque como central de trabajadores en el mes de enero, hemos hecho dos grandes movilizaciones en Lima. ¿En qué consiste esta movilización? Plantones con cientos de trabajadores en la Fiscalía del Pueblo. Nada menos para exigirle al doctor Pablo Sánchez, Fiscal de la Nación, que dé los nombres de los peces gordos, porque nuestro grito en este tema de la corrupción es caiga quien caiga, caiga quien caiga del gobierno en el tema de Odebrecht, de Fujimori, de Toledo, de García, de Humala, de los gobiernos municipales de Lima, de Villarán, de Castañeda Nóceo, de los gobiernos regionales y de algunos periodistas, sobre todo de Lima, caiga quien caiga, den los nombres y tienen un lugar predestinado por ellos, que es la cárcel. La próxima semana la Confederación de Trabajadores del Perú está haciendo su tercera jornada, pero ojo, ojo, el día 10 de enero, las cuatro centrales tuvimos una reunión con el presidente PPK. ¿Qué le planteamos? Lucha contra la corrupción total. Pero dudamos, permítame acabar, dudamos de que este gobierno esté comprometido en la lucha contra la corrupción, porque PPK fue primer ministro de Toledo y acaba de informarse que se estaría dando la detención de este señor. Claro, sin embargo, pues también PPK podría estar involucrado, Toledo lo está, y el gobierno de García también puede. Por supuesto, pero usted ha escuchado el grito de la Confederación de Trabajadores del Perú en Lima, y lo conoce todo Lima, y todos los trabajadores, caiga quien caiga, de los gobiernos de Fujimori en el tema de Odebrecht, en el gobierno de Toledo, García, Humala. Dejando a los demás gobiernos, entrémonos en el APRA. ¿Qué tan comprometidos están los apristas en el tema de Odebrecht? Mire, hay dos cosas que tenemos que definir. Los apristas somos los militantes de base, y nosotros no tenemos nada que ver porque no somos funcionarios y solamente estamos dedicados, en el caso nuestro, a la lucha contra la corrupción. Usted, si quiere ser secretario federal del APRA, ha tenido que estar rodeado también de la crema innata del APRA, ¿verdad? Por eso, ¿qué tan comprometidos están los que participaron en el gobierno de, en este caso, de Alan García, en el tema de Odebrecht? La fiscalía tiene que decirlo, es por eso que estamos haciendo plantones donde Pablo Sánchez, fiscal de la Nación. Amigo, en el mes de diciembre, el fiscal de la Nación estuvo con el fiscal de la Nación del Brasil. El fiscal de la Nación ha hecho una investigación ocho años. Le entregaron todos los nombres, y nosotros creíamos que al regresar al Perú, en el mes de diciembre, iba a informar a la Nación todos los nombres de los peces gordos, no de los muy muy, ni los pejerreyes. Eso es lo que le estamos exigiendo, y si ahí hay apristas, a la prisión. Alan García estaría comprometido, ¿cree usted? Yo soy abogado, y la formación que tengo como abogado es que existe la presunción. Ya corresponde al fiscal investigar y dar el informe respectivo al juzgado que toque ver el caso. Pero también como abogado tiene el derecho a la sospecha, ¿no? ¿Sospecha usted al menos? Que tengo que demostrarlo. No tengo ninguna sospecha. Yo le exijo al fiscal de la Nación porque, de acuerdo a ley, esa es su función. Entiende. Esa es su función. Y nosotros lo vamos a aplaudir. Le pongo el ejemplo de Guatemala. En Guatemala, el fiscal de la Nación acusó que el hermano del actual presidente de Guatemala estaba metido en el caso de Odebrecht. El hijo mayor también. ¿Qué es lo que hizo la justicia? Lo metió preso al hermano del presidente de la República y a su hijo mayor. Eso es lo que queremos que se haga acá. Es ineficiente el fiscal de la Nación. No está cumpliendo su función. Por eso, amigos televidentes, la próxima semana la CTP le va a hacer la tercera movilización exigiendo que diga los nombres que alcance, haga la denuncia para que el Poder Judicial actúe. Pero queremos que esto sea la oportunidad para acabar con la corrupción. Amigos, caiga quien caiga al lugar que le corresponde. La prisión. Esa es la posición de la Confederación de Trabajadores del Perú. Y usted, como me ha presentado, soy el presidente de esta organización. Ahora, muchos creen en García y su inocencia, ¿no? Mulder ha puesto las manos al fuego por él. Cornejo comenzó a dar algunos indicios y lo terminaron de separar del partido de mala manera. Cosas extrañas hay dentro del APRE en torno a esto, ¿no? En el caso del Partido del Pueblo, hay un vigésimo cuarto congreso que naturalmente está originando polémica. Que se está postergando. La posición nuestra, antes de venir al norte, porque hemos estado en Chimbote, en Virú, hoy estamos en Trujillo, mañana en el Valle de Chicama, nosotros hemos hablado con la Comisión Política y le hemos dicho, que el Congreso no se posterga. El 5, 6 y 7 tiene que ser el Congreso. Más aún, cuando el día 7 es un día histórico en el APRA. Es el aniversario de la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, efectuada por Aya La Torre y los estudiantes mexicanos en la Universidad Autónoma de México. Por lo tanto, está todo hecho porque se ha convocado y una postergación no quete. ¿Se va a postergar? Yo le apuesto que no. Veremos. Estaremos nuevamente en su canal. Yo tengo acá su número y vamos en contacto. Estaremos nuevamente en su canal. Le aseguro a usted que el APRA va a realizar su Congreso, habrá nuevas autoridades y esperamos que los trabajadores tomemos la conducción del Comité Ejecutivo y de la Comisión Política. ¿Dejará la cúpula de siempre la dirigencia del APRA? ¿Y por qué no lo va a hacer? Pregunto. Yo estoy seguro que sí. Mire, amigo. Se está poniendo, está llevando delegados de varias regiones. Mire, nosotros los trabajadores, con nuestra célula Luis Negriero Vega, dentro de la organización en la cual yo presido, tenemos participación dentro de este Congreso porque somos las organizaciones funcionales y vamos a tener un tercio de delegados. Vamos a tener un peso específico. Y nuestra voz, obviamente, va a ser escuchada. Nosotros estamos con las manos limpias, pero con los principios ideológicos de Aya La Torre, que hizo un partido para luchar contra el imperialismo, contra el capitalismo opresor, contra la derecha y contra todas las dictaduras. Y en mi partido no puede haber dictadura. Debe haber democracia para servir al pueblo. Perfecto. Esperemos que esto ayude al partido aprista a recuperarse. Lo cierto es que, y termino como inicié la entrevista, el partido aprista va de mal en peor. Lamentablemente, ya no se levanta hasta el momento de ninguna manera y en todos sus niveles. Y es una pena por un partido histórico en el país, ¿no? No volveremos a encontrar porque no hay crisis ideológica en el APRA. Las ideologías que han colapsado es el marxismo-leninismo, porque ya no se puede hablar de dictadura del proletariado, de economía centralizada, de partido único. El neoliberalismo con la crisis inmobiliaria de septiembre del 2008, que hizo quebrar a todo el mundo, ya el FMI no nos puede dar receta. Amigos televidentes, en la crisis inmobiliaria con la receta del FMI, en Estados Unidos, Obama tuvo que meterle cientos de cientos de miles de millones a la banca para que no colapse. Y eso no se llama libre mercado, se llama socialismo. Es decir, esas dos ideologías han colapsado. La nuestra no, porque mientras exista injusticia, explotación, debe haber necesariamente un aprista para que defienda al pueblo. Termino, si me dan los minutos, pero... Gracias. Alan García, líder del partido aprista por años, presidente de la República dos veces, gobernó no con la ideología del APRA. Yo no sé si esto quiere decir si es que el APRA tiene ideología. La historia... Oiga, usted... No, por eso, si su líder... De haber sabido... Si su líder, Máximo Alan García, gobernó un país por segunda vez sin la ideología del partido que lidera, ¿no quiebra la ideología del partido acaso? La comienza a mí. La historia lo jugará, pero ya que usted me pide una opinión, en esos cinco años el Perú creció 8% en forma anual. Y el año 2009, que fue la crisis mundial, quebraron todos los países de América Latina, de África, de Asia y de Europa. El único país que no quebró fue el Perú y creció un 1%. Y eso, no lo digo yo, lo dice la estadística mundial. Efectivamente. Y Odebrecht hizo un montón de obras en el Perú, un montón de obras hizo Odebrecht, incluyendo la tercera etapa de Chayimochi, que está paralizada, incluido un Cristo, que se lo regaló Alan García. El que sea cómplice de las inmoralidades o de las coimas, la Confederación de Trabajadores del Perú ha dicho, caiga quien caiga, de todos los gobiernos que he numerado, a la cárcel. Y si hay nuestros, de igual manera. No hay problema, el gusto es mío. Ha sido el señor Benigno Chirino Sotelo, presidente de la Confederación de Trabajadores del Perú.